Madrecita de la Roma, querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengas, porque al fin eres madre una flor, tu cariño es mujer, madre sí fría, en mi vida no has sido y serás, el refugio de todas mis penas, en la cuna de amor y verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me quieres felicitar, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar, aunque amores yo tenga en la vida, que me quieres felicitar, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita de la Roma, querida, en mi pecho yo llevo una flor, no grito de muerte y alegría, porque al fin eres madre una flor, cuando amoren y que le quantitative no haber como el tuyo no habré de encontrar, Y el refugio de todas mis unidades Y la cuna de amor y verdad Aunque amar yo tenga en la vida Que me tiene en el mundo de felicidad Como el tuyo jamás me haría Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amar yo tenga en la vida Que me tiene en el mundo de felicidad Como el tuyo jamás me haría Como el tuyo no habré de encontrar Como el tuyo no habré de encontrar Como el tuyo no habré de encontrar Y el tuyo no habré de encontrar Y el tuyo no habré de encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!